¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Meilu y estamos en un nuevo video. Estoy súper feliz porque este video me gusta mucho. En esta ocasión les voy a enseñar unos nombrecitos que pueden utilizar para buscar stickers cool. No sé si a ustedes les ha pasado o yo sea la única acá de la mala suerte, pero es que a veces tengo de que acá la historia bien hermosa, el video y todo. Y que le quiero agregar algún gif, algún sticker y me paso ahí los años de la vida buscando y buscando. Y al final termino poniéndole un sticker súper feo o bien pedorro. Entonces en esta ocasión hice una ardua búsqueda para encontrar nombres de stickers cool que puedes utilizar de acuerdo a tus necesidades. Ella es muy profesional yo. Así que bueno, pues espero que este video les guste y por cierto, si escuchan ruidos en pedacitos del video es que están aquí acomodando unas cosillas de mi casa. Entonces escuchen el ruedajal y disculpen sus bellos oídos. Así que bueno, ya sin tanta hable duría, vamos a empezar con el video. Bueno, como soy acá muy profesional, como ya lo mencioné al principio del video, anoté todo en mi agendita. Así que bueno, vamos a empezar con la primera. Por cierto, si no me sigues en Instagram debería seguirme, soy una persona muy chida. Este, vamos a meternos. Bueno, voy a utilizar una fotito así de que X, ¿no? Porque la verdad es que no estaba preparada para este momento. Entonces voy a utilizar alguna X de mi galería y ahí ya le voy a poner ahí el sticker, ¿no? Y bueno, por alguna parte de la pantalla les va a aparecer lo que yo estoy viendo en mi celular. Ahora, oigan, quiero mencionar que yo voy a decir cómo se... o sea, voy a leerlo como se escribe. Por si no digo acá bien la pronunciación, no me van a regañar, lo estoy leyendo como se escribe y también les va a aparecer aquí en alguna parte de la pantalla por si no me entienden. Y bueno, la primera palabra es KINUPOS. Y bueno, este de KINUPOS te da así como muchos, este... ¿cómo se llama? Frames, este... cuadritos que puedes utilizar, que están muy cool, chequen. A mí la verdad me gustaron mucho como esto, como tipo en esta fotito y estas, por ejemplo, voy a agarrar este. Y ya si quieres mencionar algo ahí ya lo pones ahí y ya le pones algún texto cool y bla, bla, bla. Y así, ¿no? Pero o sea, lo que me gustó mucho fue el cuadrito, que para resaltar alguna cosilla o, por ejemplo, estas alitas también están bien cool. Vamos a poner algunas alitas. Bueno, igual no se ve tan cool porque están nada enfrente de mí, ¿no? Pero también se verían chidas. Vamos a ver qué otra cosa tiene KINUPOS. Oye, también este está bien cool. Este que se va haciendo solo. ¡Tarán! Oigan, yo estoy seleccionando cosas a la fare. A lo mejor los stickers que les voy a poner ni siquiera le quedan, no quiero ver, pero es nomás para el ejemplo. Y bueno, el siguiente se llama TAPE. Ah, bueno, este está típico, pero pues igual si no te lo sabías. Aquí te da como muchas cintitas bien cool, chequen. Por ejemplo, me gusta esta. O sea, esta yo siento que la puedes utilizar, por ejemplo, si estás poniendo una fotito. ¡Ay, caray! De que la foto y aquí arriba como si estuviera pegado con esta cosa, ¿no? Así. Y ya a lo mejor otra igual del otro lado. Así. O... ¡Ay, caray! Vamos a borrar una. O nomás así como que poner una sola, como si estuviéramos pegando esto. Ahí. Y ya texto arriba, texto abajo, alguna otra imagen, una canchoncita, tú sabes. Por ejemplo... ¿Qué otra tiene? A veces también está cool. También está chida. Bueno, la verdad es que hay muchas padres, pero... Oh, mira, también está. Y esta se mueve. Está padre. Más que nada, este video es dirigido a las personas que les encanta y a echarse la producida al Instagram. Las personas que ni siquiera en sus presentaciones de la universidad, de la escuela, de la prepa, le echan ganas, pero las historias de Instagram muy producidas. Y bueno, pues nada. Aquí tienen muchísimas, incluso tienen estos cosos. Que esta no es cinta, bueno. Sí, puede contar como cinta. Y le puedes dar un toque muy cool. Y bueno, la siguiente que vamos a utilizar se llama Ilustra. Por ejemplo... Estas estrellitas están bien cool. A mí me súper encanta a todas las historias ponerle así como destellitos como ese tipo. Digo, no le pondría a todos a esta foto, ¿verdad? Pero es para que vean como que los que más me gustan. Bueno, este me está bonito de lobo y bla, bla, bla. Entonces la siguiente es... La próxima se llama Neutral. Esta es creo que de mis favoritas porque chequen todos los colorcitos. Son así como naranjitas y así como muy nuts. De hecho son como los colores que traigo en mi lunita. Entonces, por ejemplo... Estas. Estas muy bonitas. Oh. Estas estrellitas por acá. No sé. Este de arcohiditos por ahí. Esta lunita. No sé, siento que están bien cool. Chequen cómo le da otro toque abajo. Pero estas estrellitas también. Wow. Todo me gusta. Y bueno, creo que esta es básica, pero de todos modos le da un levantón a nuestras historias. Y bueno, la siguiente es flecha en inglés, que es raw. Y chequen, esta es como de mis favoritas. Con la otra también. Estas tres. Y con la otra. Acá ven. Disculpen, un errorcito de dedo. Y esta también está bien cool. Digo, son pequeñas cositas que hacen que esté chido acá el feeling, ¿no? Oigan, siento que debería haber preparado imágenes bien cool para ustedes. Ahí nomás agarro la cuachalotencia, lo primero que me encuentro. Pero bueno. La siguiente, este, como miquila. Algo así. Y chequen, tienen cosas bien bonitas. Como que todos los colorcitos están ahí chidos. Por ejemplo. Esta de good morning. Yo lo pondría como para algún, no sé si tengo una foto de un desayuno o algo así. Y luego. Por ejemplo, estas florecitas. Están en una vibra bien cool. O este que dice cool, también me gusta. Está chido. Y así, o sea, el chiste de las cosas que les estoy diciendo es que más o menos todos tienen como la misma gama. Entonces pues está chido. Por ejemplo, este de New Post. Y así. Entonces están cool. Ahí. Estas monitas están bien cool, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál pondremos? Nada que ver con la foto del carro, ¿verdad? Pero bueno, miren, una toallita feliz. Una de New Post. Un pececito. No sé, estas monitas están chidas. Están chistas, pero están chidas. Este, esta, con la pelas suelta. ¿Qué otra? ¿Qué otra? Un tarán. Dos amixes así dándose amor. Y bueno, más o menos ya vieron el chiste. Es que llegué a esta cosa. Cuidado, mira, una mujer. Está chida. Helen. Chira. 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 Tadán. Este se me hizo bien bonita, por ejemplo, como por el fantasmita. Este. O este. Finish. For today. ¿Cuál otro podemos seleccionar? Este platanito. O sea, tiene como que cositas muy cute, la verdad. ¿Cuál otra? The New Post. También está bien chida. O sea, creo que lo difícil aquí es como que aprenderse los nombrecitos. Pero una vez que ya la agarras acá a la práctica, está bien cool. Tadán. Este a mí me gusta mucho porque tiene así como, pues no sé, los colorcitos, las pechitas. Ya saben que me encantan las estrellitas y todo eso. Entonces, esta también es de mis favoritas. Un corazóncillo por ahí. Acá que el solecito radiante, como yo. ¿Y otra cosa le podemos poner acá los cactus? O sea, nada que verá, pero pues bueno, ya que verá. Son chidos. Twenty-seven. Twenty-seven. ¡Tadán! Y nos va a aventar así cosillas amarillosas. Yo le voy a poner aquí esas florecitas. Today is a good day. Obviamente el feeling acá positivo. Este... ¿Qué más le podemos poner? Estos colores de aquí. Me voy a agarrar otra foto mía. Ya me agarré de buscar. Y... Vamos a buscar... Plant... Plantetic. 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 O no sé cómo se llama. Y... ¡Tadán! Este también está bien chida. Y obviamente trae muchas planchitas. A mí me encantan las plantitas. Y el cactus, porque en mi fondo no traía cactus. Y hay un té. ¿Qué te acuerdas de lo que podemos poner? Ahí la monita. Oigan, obviamente no lo harías bien. Nomás para que lo vean. No me vayan a criticar de que... Ay, Melina, ¿qué es eso? No inventes, está horrible. O así. Pero pues nomás para que vean los... Cómo se mueven los monitos y así. ¡Tadán! O si también les gustan las plantitas y quieren otro, le pueden poner nomás plantas. Plantas. ¡Ah! Plantas. Listo. Ahí también ya aparece acá la florecita y torpego. Estos. De hecho acá aparecen obviamente más, pero... Ven ahí la florecita careciendo. Como mi amor por ustedes. ¿Veis? Y pues... Y pues ya. Oigan, y pues platiquenme cuál fue su favorita. La verdad a mí todos los GIFs que son como de la misma gama de colores, son los que me gustan más. Oigan, ahí disculpen de que la foto ahí viene improvisada. Se los juro que la próxima vez o en el próximo video si es que quieren otro de estos y si les interesa poner chulas sus historias de mi Instagram, pues denle un like o déjenme los comentarios y todo, pues para buscarles acá más palabras exóticas para buscar stickers. Y pues nada, espero que el video les haya gustado. Los invito a que me sigan... Ay, ando muy aplaudidora yo. Perdón. Este... Los invito a que me sigan por mi Instagram, sandovalmeidós, que ya saben que aparece aquí en la pantalla. Y pues nada, gracias por verme y las personas que se han suscrito al canal, neta, muchas gracias. Ya casi somos 51 mil y espero que sigamos creciendo mucho más. Y pues nada, besos. Bye. Los amo.